hola a todos yo soy leo y hice su nuevo vídeo para este canal me demoré tanto en subirlo porque lo había hecho algunos días pero no me gustó cómo se ve así que hoy les traigo el review de del ser más grande de todos y el más caro de todos que es el de la batalla compuesta por los vengadores en el complejo de los vengadores lo cual es el más grande de todos y se me hizo muy difícil encontrarlo en las tiendas departamentales en fin ya vamos a comenzar con el vídeo y mejor que empezar con las figuras y mejor empezar que con iron man está bien padre este es el marco 85 tiene brazos dorados ese es uno de los que me faltaba para terminar la colección está bien padre este viene con la cara de Tony Stark pero la versión nueva y también si le damos la vuelta viene así como si estuviera así ya con el casco así como en las películas también padre este tiene también unas energías pero no las voy a mostrar ahorita porque si no sería todo sobre iron man de lego y esto sobre un review de un set que compré hace rato hace un poquito de tiempo ahora paseos con nuestra capitana marvel está bien súper increíble está mi primera capitana marvel de lego es un poco difícil de encontrar la verdad venden en liverpool sears y en la lego store una tienda que acaban de abrir como en febrero la lego store esa se encuentra en punto valle y ese es la capitana marvel desde lo es la mejor figura que tengo hasta ahorita si encuentro mejores plantillas mejor se las pongo y luego se las pongo para la parte 2 de mis costos de lego por si puedo ahora pasemos con uno de los soft riders de tanos de la orden negra está bien padre este es igual como los de avengers en get the infinity war casi no cambia nada pero están chidos ahora pasemos con lo mejor que es nebula con traje cuántico está bien increíble está se ve mejor que en las anteriores presiones del universo cinematográfico de marvel está bien chida está si quieren lo contenga todas las figuras con traje cuántico les hago un vídeo así porque ahorita sólo tengo iron man y a nebula por ahorita y también a nuestro pequeño art man y casi no se alcanza a ver en pantalla pero se fundan en un enfoque y de ahí se puede llegar a ver no sé si se cansa a ver los detalles pero si está bien chido por detrás no son nada detallado pero por delante sí y está bien chido este ahora pasemos con hold me encanta que sea el tamaño ideal de tanos ya extrañaba esta versión de hold y pues casi no ha cambiado como en los otros juegos que salieron como el de avengers age of ultron y el de los vengadores clásicos el de un ser de 2014 y uno de 2012 pero está padre este lo más que casi no tuvo fuerza en la película de avengers endgame pero si me hace un buen personaje para recordar y ahora pasemos con lo más impactante que es tanos el titán loco está súper padre este tiene algunas diferencias comparado con el de avengers infinity war que son se las voy a decir el guantelete infinito este guantelete yo se lo cambié porque fui a friki plaza a comprar también la figura de esa y de ahí me encontré con este guantelete del infinito pero dorado está bien padre este este me salió en mi primer set que fue la milano de los guardianes de la galaxia y ese me salió obviamente en este set que está súper chido el guantelete normal ahí lo tengo completo con todas las gemas y ese guantelete yo lo pude completar también este guantelete lo hice con unas gemas que me sobraron de unos sets lo cual están bien padres y ahora vamos a pasar con lo que es lo que importa que son unas partes de eso y aquí tenemos el helicóptero de los vengadores ya super padre este se le puede abrir pero con el cuidado de no mover esta dice porque si no se puede llegar a regar todo y también tiene unos cañones vamos a probarlos igual están bien padres estos que tienen la área de los vengadores aquí ahí dice y ahora pasemos con el avengers móvil está bien padre también este también tiene la área de los vengadores y también se pueden mover esos cañones y también disparar si funcionan también y está bien padre y ahora vamos a pasar con lo que verdaderamente se importa lo cual es el complejo de los vengadores que es el más increíble que tengo hasta ahorita comparado con el otro de ironman que tengo aquí tenemos el garage de los vehículos aquí es donde se pone el helicóptero y aquí sólo se pone el carro y ahora vamos a dar la vuelta y aquí tenemos una sala de reuniones lo cual viene de tres sillas cuatro tres tazas y una botella así como si fuera una bebida así hubo una como lo que sea ha quedado como un transportador o sea para transportar a las personas que vivimos por ahí le damos vuelta y se me hace que se tiene que mover un bloque para atrás a ver vamos a hacerle la prueba y ya está ahora sí se puede mover nuestro amigo tony stark y aquí tenemos así algo para que para el guantelete que lo están estudiando algo así ahí se nota ver el guantelete con las gemas así tal cual y aquí viene lo más impactante que es el guantelete infinito que les acabo de mencionar que pude completar también es igualito al de infiniti war solo que en el de endgame le puse de la friki plaza del dorado el dorado metálico no es 100% original pero me gustó mucho cómo se ve también padre este tiene las seis gemas que son la gema del alma la gema de la realidad la gema del espacio la gema de la mente la gema del poder y la gema del tiempo está bien chida éstas las mejores que he tenido en toda mi vida y bueno chicos ojalá les haya gustado este vídeo de like suscríbanse y comenten y nos vemos en el siguiente vídeo con chau a todos y yo yo soy iron man